Muy bien, hoy día vamos a continuar con las categorías gramaticales. Ahora, vamos a trabajar lo que es el adjetivo y lo que es el pronombre, ¿sí? Vamos a verlo y vamos a aclarar también esta partecita que algunos alumnos me dicen acerca del bloque de los determinantes. ¿Sí? Vamos a chequear entonces ahora. Gracias. 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 Vamos a ver entonces lo que corresponde a el pronombre y el adjetivo. En el caso del pronombre, la primera definición que yo siempre hago... ...es etimológica. Etimológicamente, la palabra pronombre proviene del latín... ...pronome. ¿Qué quiere decir? Pronome quiere decir en lugar del nombre. Recordemos entonces, decir en lugar del nombre, recordemos que el nombre quiere decir nominal, quiere decir sustantivo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a ser el pronombre? El pronombre va a reemplazar de manera indirecta al sustantivo. Ahí está. Ahora, en el caso del pronombre, vamos a tener sus criterios. Tenemos el criterio semántico. Tenemos el criterio morfológico. Tenemos el lexicológico. Y el sintáctico. En el criterio semántico, nos van a decir que el pronombre tiene o presenta significado ocasional. ¿Y por qué se le va a decir que presenta o tiene significado ocasional? Y es que acá en esta partecita lo determina el contexto. Por ejemplo, cuando te dicen, eso es tuyo. Y hacemos referencia, el pronombre acá es eso. También tuyo, pero vamos por eso. Para ver el significado ocasional. Eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién hace referencia? Entonces, el pronombre va a depender del contexto. Aparte que los pronombres se utilizan para determinar a ciertos tipos. Por ejemplo, en el caso de los pronombres personales, utilizo el pronombre él en tercera persona. Cuando digo él se cayó y no sabemos a quién hago referencia, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano. Simplemente dije, él se cayó. Bueno, a eso se le llama ocasional. Morfológicamente, sí, va a ser una palabra variable. ¿Y por qué es variable? Porque va a tener género, número y en el caso del pronombre va a tener persona. Bueno, ya está. Lexicológicamente, este inventario cerrado, y le vuelvo a repetir, es cerrado porque ya no se pueden crear más pronombres. Y sintácticamente, por ahora, hay que tener en cuenta la primera definición. La primera definición reemplaza, está en lugar del sustantivo, entonces va a asumir las funciones del sustantivo. Asume las funciones del sustantivo. Donde se mete el sustantivo, se va a meter el pronombre. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que me interesa en el primer paso? Que se aprendan los pronombres... Personales. Personales. Esto es lo que me interesa en el primer paso. Recuerda, tenemos primera, segunda, tercera persona. Primera, segunda y tercera persona. Tenemos el primer bloquecito, que es el bloque nominal. El segundo, que es objetivo. Y el tercero, que es terminativo. En el caso del nominal, objetivo y terminativo, tenemos acá como pronombres personales, la primera persona de todo el bloque nominal. Tengo yo. La segunda, tú. Podría ser usted. Podría ser vos. Tercera persona, él, ella. Primera persona del plural, nosotros, nosotras. Segunda persona del plural, vosotros, vosotras. Aunque más, utilizamos el ustedes. La tercera persona, ellos, ellas. Ahí está. En el caso del objetivo, que es lo que me interesa que se aprenda de una, es yo me, tú te, tú te, el celo, la ley, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, se, los, las, les. Entonces, estos objetivos sí necesito que te lo aprendas de memoria. Sí, es méteselo, la ley, nos, os, los, las, les. Méteselo, sí, la ley, nos, os, los, las, les. Yo me mí, yo me mí conmigo. Tú te, ti, tú te, ti, contigo, el terminativo. Él, sé, sí, él, sé, sí, consigo. Trasca abajo, a veces, consigo. Lo primero que tienes que aprenderte acá para avanzar es el bloque del terminativo. Hasta ahí, ¿alguna duda? Todo bien, hasta ahí. Si se entiende. Ya está, si tienen alguna preguntita, algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Muy bien, vamos a ver entonces la importancia de aprendernos los pronombres personales. Lo primero que debemos de saber acá son los pronombres personales, objetivos, que nos van a servir para qué? Nos van a servir para el proceso de crisis. ¿Y qué es el proceso de crisis? Ahora lo vamos a ver. Sí, vamos a tener acá entonces lo que corresponde al proceso de crisis. En el caso del proceso de crisis, vamos a tener el proclítico y vamos a tener el enclítico. Bueno, cuando hablamos del proceso de crisis es cuando a un verbo o a un verboide se le suma los pronombres personales objetivos. Entonces, acá tienes me, te, se, lo, la, le, nos, os, los, las, les. Ahí está. En el caso del proclítico, prove, pro, antes. Y en dentro. ¿Qué pasa con el proclítico? Van a ser los pronombres que van a ir antes del verbo y separados. Y separados. En el enclítico, pronombres van después del verbo o verboide, ya vamos a ver esto, y van juntos. Se une acá. Por ejemplo, yo tengo por acá, me lo compras, sí, lo lavas, te bañas. Y entonces tengo los pronombres proclíticos, me lo, lo, te, que están antes de un verbo y totalmente separados. En cambio, en el enclítico, el me lo compras va a ser acá, cómprame. El lo lavas va a ser lávalo. El de bañas va a ser bañate. Entonces tienes acá, cómpramelo, melo, lávalo, lo, bañate, te. En cualquiera de las dos formas, yo voy a respetar dos cosas. Tanto en el proclítico como en el enclítico, yo voy a respetar dos cosas. Lo primero, el conteo. ¿Sí? Si a mí me dicen, ¿cuántos pronombres hay acá? Me lo compras, dos, melo. Si me dicen a mí, en cómpramelo, ¿cuántos pronombres hay? Dos, melo. Se cuenta, ¿sí? Se va a contar. Me, lo, lo, te, lo y te. Se va a contar. Por más que esté en proclítico, por más que esté en enclítico. ¿Sí? Y dos, también se respeta su conteo y se respeta su función. ¿Sí? Sí, su función. La cuestión es que solamente, en el caso de clisis, es el orden. ¿Cómo lo podemos llevar en español? Puede ir en forma de proclítico, antes y separado. O puede ir en forma de clic. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa acá con los verboides? Vamos a ver. Los verboides, que voy a utilizar acá. Van a ser dos. De los tres, ¿qué hay? Cuando ya veamos el tema del verbo. Vamos a ver el tema de los verboides. Como el término tradicional, algunos ya no utilizan llamarle verboides. Ahora le llaman verbos no personales, pero ahí está. Lo que vamos a utilizar acá son los infinitivos. Los infinitivos y son los gerundios. También como verboides están los participios, pero no entrarían acá. Solamente infinitivos y gerundios. Los infinitivos son las palabras que terminan en ar, el ir. Y el gerundio, lo que termina en ando, lo que termina en endo y yendo. Ahí está. Se tiene esa cara. Amar. Querer. Vivir. Amando. Queriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con los verboides, lo primero que voy a intentar es formar enclítico. Entonces, tengo acá amarnos, quererte, vivirlo, amándote, queriéndonos. Perfecto. Ya armé enclítico. Sin embargo, cuando lo voy a pasar afroclítico, en los verboides, yo tengo, por ejemplo, acá veis, nos amar. Te querer. Te amando. Y entonces te das cuenta que no tiene sentido. Que es, como muchos le llaman, agramatical. La idea de agramaticalidad. Entonces, ¿qué pasa con los verboides? Los verboides, lo único que pueden formar son enclíticos. ¿Sí? Son enclíticos. Profesor, entonces no pueden ser proclíticos. No. Los verboides no pueden ser proclíticos. Pero, profesor, si yo digo el cantar, el cantar, por eso, bruto, ¿qué te estoy diciendo? Que te aprendas, que te aprendas los objetivos o no tienes que te aprendas los objetivos. Él no tiene nada que ver ahí con objetivos. Los objetivos son, metes, celulares, no, celulares, ¿dónde está él? Esto es otra cosa. Es así, querido alumno. Tienes que fijarte que esto es otra cosa, bebé. Lo que estamos haciendo en el proceso de crisis es los pronombres personales objetivos. Ya, objetivos. Hay que aprovechar todo, porque ahora dicen que son 80 preguntas y no son 100. Vamos a ver qué reduce. ¿Sí? Ahí está. A mí está, voy a poner química, todo, ni va a venir seguro. A ver, mira, entonces, fíjense ahí. Métese los, la, le, no sos, los, las, ¿sí? Y eso me va a ayudar al proclítico y al implícito, ¿está bien? Tienes solamente los pronombres personales objetivos. Para que, por eso te dejo, te dejo para que tú te digas, yo te digo, apréndete esto. Es para que te lo aprendas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, para que usted mirándolo, mire, no, apréndelo. Cuando usted dice apréndelo, apréndelo. Memorízalo. Memorízalo. Date cuenta de una vez. Fíjate en esas cosas, ¿sí? Entonces, recuerda, los verboides pueden formar enclítico, ¿sí? Pero no pueden formar proclítico porque se vuelve a dramatizar. Hubo un verbo, ¿sí? Que es llegaste y algunos piensan que porque termina en T, esto también llegaste es enclítico. Y déjeme decirle que no termina, llegaste en T, sino que termina en S-T-E. Cuando veas una palabra que termina en S-T-E, es parte de la conjugación. Es parte de la conjugación. La S-T-E es la terminación de una conjugación. No es el T nada más. Entonces, cuando veas un verbo que termina en S-T-E, no es ni enclítico, ni proclítico. Ahí está. No es ni enclítico, ni proclítico. ¿Qué es? Es la parte de la conjugación del verbo, ¿no te estoy diciendo ahorita? Es parte de la conjugación del verbo, ¿no te estoy diciendo ahorita en S-T-E? Llegaste, jugaste, ahí está, ¿no te estoy diciendo ahorita en S-T-E, tú jugaste, él jugó, ¿no te estoy diciendo ahorita en S-T-E? El de la segunda persona. Y eso lo vamos a ver en la conjugación del verbo. Sí, queridos alumnos, hasta ahí me están entendiendo. No hay problema hasta ahí. Ah, no, no me enojo, sino que me dan cólera. Ya saben que ahora dicen que son 80 preguntas. ¡Madre, me dan cólera, me dan indecisos de miércoles, carajo! No ponen las cosas, no ponen viejos para cojudos ya. No pueden poner las reglas de bien. Tanto demoran, carajo. Pero he dicho que nadie se pone, punto. ¿Cuál era el problema? Ni pagando un poco. Muchos problemas se hacen. Ahora los alumnos desesperados viendo qué preguntas vienen, quién no ahora. Eso pues vamos a la espera ahora. De que digan, van a venir 80 preguntas. Van a ser dos horas nada más, porque son 80 preguntas. Y después de las 80 preguntas, ya. ¿Pero cuáles son? ¿Cuál es la cantidad de cada pregunta? Toda una desgracia. Claro, pues, no debe ser así. Así me incomodan, hartan. Si ustedes están preocupados en letras más que en otra cosa. O ya aprendieron a poner la nomenclatura del peróxido. ¿Alguien me puede decir qué es el peróxido en química? ¿Ya ves? ¿Ves? Uy, chamás, pero ya estás poniendo, ¿quieres matarlo? Yo creo que estás poniendo dióxido de cloro. Mucho, este... No, pues. Peróxido es H2O2. Ese es el peróxido. Casi parecido al agua. ¿No? O sea, que se le agrega un poco más de... Che, que mosca de miércoles. Está la mosca, joder. Y más que han comprado eucalipto. Esa cojudez que trae moscas. Más moscas. La madre está... Rompo la cámara ahorita. Ya. Ya me pasó. Tenía que salir. Ya está. Entonces, queridos alumnos, atentos ahora sí. Atentos ahora sí. Alumnos, a la cantidad de preguntas. ¿Ya? Todos atentos a las preguntas. Me imagino que son 20 preguntas que van a reducir. Me imagino que irán a reducir, pues, biología, química, física. Me imagino que no va a ser tan cojudo de poner química y física después de todo esto, pero hasta que sería ya bueno. Entonces, van a reducirlo. Ya está la novedad, que lo van a reducir a 80 preguntas. Sí, es cierto. O sea, supuestamente están dando clases. Bueno, ayer me dieron clases de biología y dijeron que normal iban a venir 5. Entonces, ¿qué van a reducir? Pues, por eso. Sí, espérate nomás, Ángel. Ahorita vas a sacar tu miércoles para que te expreses ahí. ¿Cómo vas a sacar lenguaje? Muéramos. Si con eso vas a comer. ¿Cómo vas a redactar? Si te vas a derechos. Si te vas a contabilidad. ¿Cómo vas a sacar lenguaje? Así, querido alumno. Tienen que ir aprendiendo poquito a poquito. Esto nos va a ayudar bastante a poder hacer concurrencias y todo eso. Sí, pero vamos a tomar un poquito de agua porque hasta que se me secan las gargantes. Tiene que la compañía que le cuida. Huelven a llamar a la vista. A ver. Gracias. Ya, queridos alumnos, gracias. Sino que les decía, porque ayer ha sido, ya, eso es que ayer fue, me llamó mucho la atención, porque ayer fue lo que pasó, este, de la, ¿cómo se llama? Reunión de consejo universitario. Y ellos aceptan o niegan, en este caso no permiten, de repente, un examen, algo. Todo el consejo universitario, la universidad tiene una propia estructura, ¿me entiendes? Es una estructura autónoma, aunque a partir de la ley universitaria un poco que se jodió la autonomía, bueno, la culpa la tienen ellas también para provocar todo esto, pero hay una autoridad, ¿ya? Entonces, el consejo universitario es como un congreso que aprueba o no aprueba conformado por alumnos y conformado por profesores. Ayer hubo la reunión, ayer. Ayer fue la reunión y terminaron hasta la noche. Y yo recién hoy día me estaba enterando de algunas cosas porque tuve clases todo el día, casi. Entonces, por ahí me estaban comentando, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver entonces, igual hay que estar preparados. Tengo miedo. Hay que estar preparados. No, no pasa nada. Profesor, hay que darnos ir de tranquilidad. No, una puteada les doy un día antes, el 6, nomás los comienzo a putear hasta el día del examen. Y lo voy puteando por teléfono ahora que todo es por WhatsApp. Y van a ver cómo les pasa a todas las onceras, no se preocupen. No, sino que, o sea, si a uno le da cólera, imagínate, yo me pongo a pensar, ¿no? Deben dar la información, salir a hablar, salir a decir, a dar un comunicado. ¿No? Un profesor dice una cosa. El otro dice otra cosa. La otra vez un auxiliar estaba diciendo que el examen iba a ser virtual. O sea, ¿dónde estamos, pues? Eso es lo que a mí me incomoda, ¿me entiendes? O sea, profesores tan, tan jugando. Porque una, o sea, antes nada más de empezarse, pum, o sea, primero que lógica, que no venía, que si venía, ahora estamos dentro, que el examen, que no. Claro, bueno, eso es lo que a eso. O sea, no tienen algo fijo. Claro, no hay algo estable, parece tu relación. Eso es lo que a mí me incomoda. A mí me gustan las cosas fijas, de frente. Se hace o no se hace. ¿No? Se dice o no. Sí, dime. Lo peor es que, este, bueno, en mi salón hay, creo que la... Ah, los que no enseñan, los pobres que no enseñan. Y estos miércoles dicen que no, que tienen una semana para viajar, o sea, no. Imagínate, tú lo haces más. No se pueden a pensar en los alumnos. A su madre, ¿cómo irán a venir? ¿Irán a venir como plátano seco? Eso es lo que yo me, eso es lo que yo digo. Sí, hay una compañera, dicen, chimpote, que no puede venir. O sea, hay varios compañeros en mi aula que son... Imagínate, ya lo perdió su septuano. Claro, o sea, a mí me llama la atención eso, pues, ¿no? Me llama mucho la atención. Y también, sobre todo, que no se pongan claro. Igual cuando estábamos peleando, ¿se acuerdan? Y estábamos diciendo que iba a ser, y todavía lo dijo un auxiliar, ¿ah? Que iba a venir el examen virtual, ¿se acuerdan? Y todos ustedes me decían, profe, el examen es virtual. Y yo les digo, no, no es virtual, les digo, es otra cosa, les digo. No, profe, va a ser virtual, que me gusta. Después sacaron lógica, sacaron economía, IRM, creo. Y después pusieron economía, y luego los de lógica pitearon. Y luego, pues, dijeron que iban a meter todos los cursos, y vas, a otro escándalo, ¿me entiendes? O sea, ese es el problema, pues. El problema es que no se ponen de acuerdo todavía. Pues, claro, a las finales, así le habíamos dicho nosotros. Cuando los profesores nos reunimos, dijimos, que sea un examen nomás, y el toque ya, el que muere, muere, y el que vive, vive. Que sea un examen excepcional, ¿no? Ya no queda de otro ya, porque es muy, es mucho ya el tiempo ya. Pero bueno. Voy a tratar de llamar a un consejero universitario, porque no queda de otro, ¿no? Para que me informe, igual cualquier cosita, ya los estoy informando. ¿Ya, bebé? Ya está. Entonces, no, no hay problema ahí. Muy bien, vamos a continuar con el adjetivo, ¿ya? Ya estamos. Lo de bueno es que estamos todos tranquilos, todos con amor. Ya ven, así bonito todo ya. Vamos a trabajar, entonces. Vamos a hacer, sí. Vamos a estar trabajando acá. Esto del gerundio, ando yendo, quiero que lo tengan en cuenta bastante, porque la próxima clase, que es cerca del verbo, ahí yo voy a explicarles bien, bien lo que es el uso del gerundio y cómo utilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ahorita que tengo un poquito más de tiempo, estoy asesorando a algunos muchachos que están en la universidad, que ya están llevando sus cursos en la universidad, y mucho, demasiado gerundismo, demasiado error en mi gerundio. Apresentan sus informes y los tengo que estar basureando ahí, y me digo, mira, me lo comienzo a subrayar, su trabajo se los estoy volviendo a enviar por acá, por allá me quedo hasta tarde a veces, pero ahí estamos. Sí, entonces estoy que ver sus trabajos de ellos, y bastante error en el gerundio, ¿no? Creen que ando yendo, se utiliza como les da la gana, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, estaba haciendo, estaba analizando de trabajo social, creo, o de turismo, no me acuerdo, y todo su trabajo, así, ¿no? Y llegando a la conclusión, saliendo del tema, y le digo, no, le digo, pero mucho gerundio, le digo. Ándate de la vez secas, nada más. Entonces yo en la próxima clase les voy a explicar esto del gerundio, ¿ya? Para que lo puedan utilizar bien, para que lo utilicen más mejor, y no se tengan que equivocar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces otra cosa, vamos a ver el uso del argentino. Bueno, quiero que entiendan algo, ¿ya? Quiero que entiendan algo, que quiero que sepan también ustedes algo, que una cosa, o sea, nosotros tenemos que saber en qué contexto estamos. Porque si uno no sabe en qué contexto está, pues puede cometer muchos errores. Uno puede ser vago, pero académicamente no. Por ejemplo, yo estoy explicando, estoy enseñando, y uno en la pizarra puede hacer estas cosas. Jugar, o escribir por acá, escribir por allá, de repente no te guste, pero yo puedo hacer esas cosas. Ustedes también lo pueden hacer en una pizarra. Pero en un trabajo de investigación, tú no puedes hacer eso. ¿Me entiendes? Después de poner dos puntos, tú no puedes colocar e irte de frente a poner una palabra con finis y con mayúsculas. Por ejemplo, en el uso de mayúsculas. No, cuantos alumnos que no saben usar la mayúscula ni la minúscula. Después de los dos puntos no va con mayúsculas, a menos que haya un nombre propio. ¿Sí? Después de los dos puntos no se utiliza la mayúscula. Ahí tengo un informe, un trabajo que estoy haciendo hace poco. Lo terminen dos días, tres días y se los paso. El uso y las mayúsculas y minúsculas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les iba a decir? Tienen que aprender. ¿Ya? En la pizarra yo puedo colocar, ¿no? Yo pongo, ah, jóvenes, vamos a ver el adjetivo. Entonces, el adjetivo, una vez que tengo acá el adjetivo, me pongo. El adjetivo es una palabra. Yo puedo hacer esto en la pizarra, pero en un trabajo nunca voy a iniciar con eso. En un trabajo no, ¿entiendes? En un informe, en una monografía, en una tecina, qué sé, en una infografía. Yo no voy a empezar con esto, no empiezo con el cargo así. ¿Te das cuenta? Hay que saber. Entonces, esas cositas ya se van a ir manejando. Pero vamos de a poco, ¿ya? Vamos, para que les quede la experiencia, porque sé que hay buenos alumnos acá y sé que a la buena o a la mala van a ingresar. Yo sé, estoy seguro que van a ingresar. Yo sé, confío en la gente. Sé que van a ingresar, van a ser profesionales, tienen que ser buenos. Van a ser estúpidos, tarados, que no saben dónde están. Entonces, queridos alumnos, en el adjetivo, ¿qué vamos a tener? La primera definición que yo siempre hago es etimológica. Acá está. Etimológica. Etimológicamente proviene del latín adjetivos. Y adjetivos quiere decir agregado. Entonces, la primera idea es que adjetivo, adjetivos, quiere decir agregado. Lo que se agrega. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me voy a los criterios, voy a agarrarte por acá, el criterio semántico, el criterio morfológico, el criterio lexicológico, y abajo voy a tener el criterio sintáctico. Busco la definición, el del criterio semántico. ¿Qué me dice del adjetivo? Ah, me dice, menciona cualidades o características del sustantivo. Esto hay que recordar. El adjetivo menciona cualidades o características del sustantivo. O sea, lo que tengo que buscar yo es la relación con el sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo te digo acá, Miguel es inteligente. Entonces, inteligente es un adjetivo porque está mencionando una cualidad o una característica del sustantivo. Pero recuerde, por eso, inicio primero con el pronombre, no con el adjetivo. ¿Qué hace el pronombre? El pronombre reemplaza al sustantivo. Entonces, menciona cualidades o características del sustantivo o de quien lo reemplaza. En este caso, puede ser un pronombre. Yo te puedo decir, él es inteligente. Inteligente sigue siendo adjetivo. No me vas a decir, profesor, pero ya no es adjetivo porque ya no veo la relación con un sustantivo. Pero acá está él, pues. ¿Qué es? Pronombre. Pronombre, ¿qué quiere decir? En lugar del nombre. En lugar del sustantivo. Ahí está. Está reemplazando al sustantivo. Morfológicamente, vamos a tener que es una palabra variable que tiene género y que tiene número y que va a tener concordancia con el sustantivo. Pero, vamos a tener un problemita, por así llamarlo, con el género. El género en gramática tiene su variación. Esas variaciones cuando es masculino, cuando es femenino, ¿sí? A esa variación de género también se le llama variación genérica. Es un término cojudo, pero así lo pusieron. ¿Qué es la variación y el género? Nada más. Sin embargo, voy a tener que tener en cuenta que no siempre va a existir la variación de género. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Variación del género del adjetivo. Ya está. El adjetivo no siempre va a mutar como muta el sustantivo. Por ejemplo, imagínate que yo diga lo primero, que yo diga, por ejemplo, este, los colores son adjetivos. Todos los colores son adjetivos. ¿Está bien? Vamos a partir de eso. Los colores son adjetivos. Muy bien, como los colores son adjetivos, entonces yo voy a utilizar el color negro. Perro negro. Ver. Mesa ver. acabe. Negra. He utilizado negro, negra. ¿Sí? Ahí está. Negro, negra. ¿Sí? Ahora, imaginemos que voy a utilizar otro color, el color marrón. Perro, marrón, mesa, marrón. ¿Digo marrón? No, digo mesa marrón. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ha cambiado, marrón, marrón ha cambiado, no ha cambiado, y la palabra se mantiene intacta. Muy bien, entonces, profesor, ¿cómo doy cuenta del género? Te das cuenta del género por la relación con el sustantivo. La verdad, por la relación también como el pronombre podría ser, ¿ya? Pero te das cuenta del género por la relación. Por ejemplo, niño, niña. Voy a poner niño lindo, lindo. Niña linda, linda. ¿Sí? Lindo, linda. Perfecto. Pero ahora voy a utilizar otro adjetivo, voy a utilizar el adjetivo inteligente. Niño, inteligente. niña inteligente. No puede, sigue siendo inteligente. Ahí está, ¿ve? Especial. Niño, especial. Niña, especial. Ve, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, todo va a estar en relación a qué? Todo va a estar en relación al sustantivo. Por eso se dice que no tiene todo variación en el género. Cuando dice que no tiene variación genérica es que no tiene cambio en la palabra. no quiere decir que no tenga género. ¿Sí? Lo que no tiene cambio o modificación en la palabra. La palabra se mantiene intacta. ¿Y cómo me doy cuenta del género? Por la relación. ¿Sí? Nexicológicamente me van a decir que es inventario abierto ¿Sí? Porque puedo utilizar algunas palabras y transformarlos en adjetivos. ¿Sí? Por ejemplo utilizo la palabra ¿Qué te digo? A ver aparece un juego ¿No? Aparece el dota y digo ah mírame un jugador dotero héroe ya le puse ¿Te das cuenta? Le puse al juego dotero ya está doteador en sustantivo dotero comienzo y se crea más palabras exacto sintácticamente voy a tener dos cosas hay que saberlo por futuro ahorita y luego lo vamos a ver ¿ya? Una cosa en el sujeto como función otra cosa en el predicado en el sujeto sintácticamente va a ser o va a cumplir de modificador directo y en el predicado puede ser atributo o puede ser predicativo atributo o predicativo ahí está ¿Qué pasa? Gracias. ¿Sí se entendió esta parte de la variación de género? Sí, trato de explicarlo así porque a veces ya cuando hacemos la concordancia, olvidamos mencionar esto. Sin embargo, es muy importante porque también hacemos. ¿Sí? Ah, ya. En el caso de sintáctico, bueno, por ahora no. Ya, espérate ahí te lo pongo. A ver, en el caso del sintáctico, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que saber es la función de la sintaxis y la tipología de la morfología. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Mira, yo digo, la linda niña es nerviosa. Punto. Entonces, le pongo acá, la linda niña es nerviosa. Punto. Tengo las dos oraciones. La primera oración lo voy a analizar por morfología. Entonces, morfología, ¿qué voy a tener acá? Le voy a poner la N de morfología, ¿ya? Voy a tener el tipo de palabra. La, artículo, linda, artículo, niña, sustantivo, es verbo, nerviosa, perdón, acá, adjetivo. Linda, adjetivo, nerviosa, también adjetivo. Tengo dos adjetivos. Entonces, tengo acá, morfológicamente, tengo el tipo de palabra. La, artículo, linda, adjetivo, niña, sustantivo, es verbo, nerviosa, adjetivo. ¿Ya? Esta es morfología. Lo que estamos haciendo es reconocer las palabras. Y luego vamos a pasar a la sintaxis que tiene que ver con la función. ¿Quién es nerviosa? La linda niña, sujeto. Es nerviosa, predicado. Y es acá cuando linda, que es un adjetivo, que te estoy diciendo, que dentro del sujeto, que los adjetivos son modificador, directo. Y en el predicado, pueden ser atributo o predicativo. Entonces, te voy a explicar la siguiente clase en el verbo, porque viene para ser con el verbo copulativo. Y se le llama atributo cuando está hablando del verbo copulativo. Es nerviosa. En este caso, es, como está hablando del verbo copulativo, entonces, este va a ser función, atributo. Entonces, una cosa es morfología, la S es sintaxis, y otra cosa es sintaxis. La morfología es el tipo de palabra, y la sintaxis tiene que ver con la función de la palabra. ¿Me entienden? Mientras que en un lado es adjetivo, sí es adjetivo, pero morfológicamente. En el otro lado, es modificador directo y atributo, pero sintácticamente. Ya está. Muy bien. Vamos a ver los adjetivos calificativos. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver entonces por acá lo que corresponde al adjetivo calificativo. Gracias. 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 Ya está, vamos a ver entonces lo que corresponde al adjetivo calificativo. El esquema del adjetivo calificativo es cuando menciona cualidades o características del sustantivo. Esta clasificación que hacemos acá es una clasificación tradicional. Ya hay un número de clasificaciones, no hay problema. Pero hacemos esta clasificación tradicional y así vienen las preguntas. ¿Hasta dónde sabemos? Mira, veamos acá. Tenemos el adjetivo calificativo, especificativo. Tenemos el explicativo o llamado epíteto. Y tenemos el gentilísimo. Ya está. En el caso del especificativo es cualquier tipo de adjetivo. Cualquier adjetivo calificativo. No hay problema. Cuando te digo linda, vea. Bella. Hermosa. Inteligente. Pura ve. Perdón. Pura ve. Entonces ahí está. No hay problema. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta acá es que en algunos casos el adjetivo especificativo, por el movimiento que hagas del adjetivo, pues puede cambiar el significado. No hay todos los casos. Hay algunos casos particulares. Por ejemplo, no es decirte gran mujer, no es lo mismo que decirte mujer grande. Cuando yo te digo gran mujer, es una gran persona. Cuando yo te digo mujer grande, va a depender altura, edad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina dicen mujer grande. Ah, no, pero ella es una mujer grande. Pero lo dicen por la edad. ¿Me entiendes? Padre, padre, madre, eso, algo. Pero no. En cambio acá, de repente, es mujer grande porque de repente es muy alta. Y también cuando te dicen, por ejemplo, pobre hombre, o te dicen hombre pobre. Mira, pobre hombre. Uy, pobre hombre. Cuando sienten lástima por el ser humano. Ahí está. En cambio, hombre pobre es el que no tiene dinero. Hombre pobre. Tiene que estar haciendo clases virtuales y todo. Mira, ahí está. Entonces, dices, pobre hombre es un significado, la expresión. Hombre pobre, otro significado. Con algunas excepciones. En el caso del explicativo, cuando a mí acá está llamado epíteto. ¿Te acuerdas del epíteto? El epíteto pasa por tres definiciones. ¿Ya? La definición que vamos a tomar de epíteto acá, con el explicativo, es la segunda. Ni la primera ni la tercera. Es la segunda. Y la palabra epíteto aparece en la retórica. ¿Ya? En la retórica, el epíteto era una cualidad mencionada por las demás personas. Por ejemplo, tenemos en la literatura clásica, en la literatura clásica griega, en la literatura clásica griega jónica. Por ejemplo, tenemos a Homero en la ilíada y en Odiseo. Por ejemplo, la palabra epíteto, ahí era para las cualidades o menciones que se hacían de tales personas. Por ejemplo, se molesta Aquiles con Agamenón por haberle quitado a su esclava Briseida. Y entonces, Aquiles le llama ojos de perro. Y a partir de ese momento, ojos de perro se convierte en su epíteto. Ese es un epíteto. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es una especie de epíteto. El primero. El primer significado. El segundo significado ya aparece en la línea del romanticismo. Más o menos en el neoclasicismo con el romanticismo. En el romanticismo, la palabra epíteto es una cualidad, cuando hablamos mayormente del trabajo de poesía, no en narrativa, pero es una cualidad propia de la palabra, como si fuera una especie de redundancia. Y luego, en el postmodernismo, la palabra epíteto puede ser cualquier adjetivo. Nosotros, en esos tres significados, nos vamos a quedar con el segundo, que es una cualidad esencial. Es una cualidad esencial. Entonces, en la retórica, se acepta esta especie de redundancia. Porque es una especie de redundancia, ¿no? Volver a repetir algo que ya se conoce, pero sin embargo se considera. Por ejemplo, cuando te digo verde prado, cuando te digo carbón negro, cuando te digo sol brillante, cuando te digo cielo azul, porque podemos tener otras interpretaciones, ¿no? Cuando te enseño el lobo feroz, ¿sí? Ahí está. Y el gentilicio tiene que ver con el lugar de procedencia. Todo con el lugar de procedencia. Si dime, profesor, en el lugar de procedencia, ¿usted no había dicho que el gentilicio era un sustantivo? Muy bien. El gentilicio puede ser sustantivo o puede ser adjetivo. Cuando me doy cuenta que el gentilicio es un adjetivo, ¿cuándo he encontrado un sustantivo? Si encuentro un sustantivo y luego el gentilicio, ese gentilicio es adjetivo. Si no encuentro un sustantivo y solamente encuentro el gentilicio, ese gentilicio es sustantivo. Hay que tener en cuenta eso. Ya, por ejemplo, te digo ropa china. No, mira. Sí, date cuenta el contexto, ¿ah? Date cuenta el contexto. No, antes, ¿no? Oye, este, mira, es un celular chino. Ay, chino, se me alogra, he descartado. Pero ahora cuando digo, es un celular chino. Anda, ¿qué es? Un Huawei, un Xiaomi, ¿sí? Un OPPO, que me alquiere el comienzo. Todo lo que pueda decir. ¿Sí? Está. Entonces, tiene ropa china. Ahí está. Ya apareció ropa, que es el sustantivo. Entonces, china es el adjetivo. Y justo china es un gentilicio y es un adjetivo gentilicio. Auto. Auto, por ejemplo. Automóvil. Auto alemán. Tiene un porte, porte europeo. Mira, mira. Algodón. Algodón. Peruano. Ahí está. Sí, pisco. Pisco peruano. No, ahí está. Entonces, he encontrado primero acá un sustantivo. Y el fin de inicio se vuelve adjetivo. Adjetivo. Por adjetivo. Puro adjetivo. Si se dan cuenta, yo estoy siendo claro con todo. Si les está entrando más o menos. Ya está. Entonces, tengan cuidado con la palabra epíteto. Porque tiene, a través del tiempo, varias acepciones. Ya, acepciones. Hay varias ahí. Hay que agarrarlo con pinzas, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo bonito y todo. Profesor. Pregunta. En el epíteto no me quedó muy claro. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Ah, ya. El epíteto que estamos tomando acá es una cualidad esencial. O sea, es algo propio. Por eso se le llama esencial. Es como si fuera una redundancia en la retórica, pero una redundancia permitida. Por ejemplo, cuando yo te digo ancho mar. Ancho mar, cuando lo he visto angosto. O sea, siempre va a ser ancho. Por eso pongo ahí los ejemplos. Sol brillante. Bueno, cuando ha dejado de brillar, todavía no explota. ¿Sí? Cuando te digo carbón negro. Cuando has visto el carbón que no sea negro. Profesor, yo le he visto blanco, pero ya. Pues ya no es carbón, ya es otra cosa. El verde prado. Si no es verde, dejaría de ser prado. ¿Me entiendes? Entonces, es como el lobo feroz. Es una cualidad esencial. ¿Sí? No he visto un lobo manso. Por lo menos en lo que he podido estudiar. No hay un lobo manso. Y así. Son cualidades esenciales. Ya propias. Ya propias. Como una especie de redundancia. Gracias, profesor. Gracias. Ya, no te preocupes. ¿Alguna otra consulta médica, por favor? Ahora que estoy inhalando eucalipto que da miedo. Sí. Ya está. Todo clarito, ¿verdad? Todo está entrando clarito. Sí. Así poco a poco ya ustedes van a ir mejorando ya. Poco a poco. Ahí está. Sí. Gypsy, ¿ya terminaste la práctica o todavía? Ahí vamos, profe. Sí, sí. Miércoles. Ya estás en otra práctica seguro. Ya estás haciendo química, física. Ya te conozco ya. Espérate nomás. Ya está. ¿No está Brandon por ahí? No ha entrado creo Brandon, ¿no? Ha estado durmiendo de repente el chino. Ya está. Sí. Están estudiando, están estudiando biología de repente. Ni los de ciencias en biología y ustedes van a hacer biología. Aquí. Ay, ay, ay. Pero que este mundo es así. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a trabajar lo que corresponde a los grados del adjetivo calificativo. Vamos a ver los grados. En el caso de los grados, los grados van a pertenecer al adjetivo calificativo. Tienen dos valores, un valor semántico y un valor morfológico. Semántico en su significado, morfológico en su construcción. Tienes acá los grados. Tienes el grado positivo. Hay que ser siempre positivo. Menos en la prueba del COVID. Sí, compárame cuando hagas otra clase con tu profesor y sus diapositivas. Y tienes el superlativo. Ahí está. Positivo, comparativo y superlativo. Y en el caso del comparativo, en el comparativo tienes de superioridad, de inferioridad y de igualdad. En el superlativo tienes de superioridad. Y tienes el absoluto, el relativo de superioridad y de inferioridad. Y en el absoluto tienes el simple y el compuesto. En el simple, algunos me van a llegar al culto y otros al vulgar. Pura vulgaridad nada más. Puro vulgar de mi alma. Mira, el culto termina enísimo, enísima, enérrimo, enérrima. Y el vulgar inicia con el re, requete, recontra, archi, mega, super, y así. Esto lo vamos a ver. Este absoluto lo voy a dejar al tornadito porque no vamos a tocar los dos. Aparte de esto, ¿ya? ¿Qué pasa con el grado positivo? Se le llama grado positivo cuando no se compara, ve. No se compara ni superforme. Como el superlativo y el comparativo. ¿Sí? En cristiano, como decía mi abuela, no es ni comparativo ni superlativo por los esquemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir en el positivo? En el grado positivo puedo decir linda, bella, celosa, sí, hábil. No, ahí está, bella. Puedo decir, por ejemplo, acá inteligente. Ahí está. Ya está. ¿Sí? Pero voy a tener el comparativo y voy a tener el superlativo. Una de estas palabras que está en el positivo puede transformarse en una palabra que está en grado positivo, comparativo puede transformarse en superlativo, puede transformarse en superlativo. Pero va a haber excepciones. ¿Y cuál va a ser la excepción? Por ejemplo, para el grado positivo, la palabra eterno. Yo no voy a decir el más eterno, muy eternísimo. Él es más eterno que otro. La palabra infinito. No te voy a decir el más infinito. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, tengo acá, el eterno infinito siempre van a estar en el grado positivo. ¿Por qué? Porque no lo puedo transformar ni en comparativo ni en superlativo. ¿Ya? En el caso del comparativo y en el caso del superlativo relativo, si te fijas, tienen los mismos términos. Superioridad, inferioridad, superioridad, inferioridad. Sin embargo, acá nos vamos a guiar de esquemas. Va a haber un esquema para el comparativo, va a haber un esquema para el superlativo relativo. Aunque el nombre, en términos se parezca, no es lo mismo. Para que un elemento sea comparativo, tiene que tener la palabra comparativa. ¿Me entiendes? Tiene que tener un término de comparación. ¿Cuál es el término? En superioridad. Yo pongo más que. Este es el término de que. Tiene que tener inferioridad menos que. En igualdad tan como. Estos son los comparativos. Esto. Apoyado por los adverbios. Pero esto es un esquema comparativo. ¿Qué, qué, cómo? Para que nunca te olvides. ¿Qué, qué, cómo? O como, o como, que, qué, 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 qué. Ahí está. No te olvides. Entonces, yo agarro, por ejemplo, acá y digo, Inés es más inteligente que tu prima. El esquema. Más que. En inferioridad, José es menos celoso que Juan, o que Julio. Bien, menos que. En igualdad, él es tan cobarde como su papá. Ahí está, tan cómodo. Entonces, el comparativo va a tener eso. Va a tener, el esquema comparativo va a tener, más que, menos que, tan cómodo. Mientras que el relativo no va a tener, por más que tenga el nombre de superioridad y superioridad, no va a tener el valor comparativo. ¿Por qué? Porque en superioridad acá es el, o la, más, y termina en de, del. Mira cómo termina, ¿verdad? De, del. Inferioridad, el, o la, menos, de, del. De, del. Ahí ya hay esquema comparativo. Por ejemplo, él es el más inteligente del grupo. Ah, va a cambiar, del. ¿Te das cuenta? Muy bien, a ver. Y ahorita les explico el absoluto, ya, pero lo voy a explicar aparte esto. Miren, le doy una llenadita al, al plumón, el toque, porque tal vez se me seca y bajamos. No se acuerdan al huevo. Hasta que se seca todo esto, ya, no sé por qué. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya está. Ahora sí, queridos alumnos. ¿Hasta ahí algún problemita han tenido? ¿Alguna duda? Sí, disculpe que estoy utilizando mucho el rojo. Es que tengo una perra. Bueno, en realidad tengo dos. Y me ha destruido el azul. Y tengo que ir a comprar el color azul ahora. Voy a destruir esta concha. Lo voy a dar en el hocico. No juega por la cuarentena. Después estoy utilizando el negro y el rojo. ¿Ya? Aunque sí, sí se ve. Está todo normal. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Algo? ¿Duda? ¿Reclamo? ¿Insatisfacción? ¿Quieren que le devuelva su dinero? ¿A los que se han becado? ¿Algo? ¿No? ¿Verdad? ¿Todo tranquilo? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Todo bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, entonces, el grado superlativo absoluto. Meterme en el día este, ¿ah? Ya está. Bueno, nos vamos a meter al liar acá. En esta vaina del superlativo absoluto. En esta vaina del superlativo absoluto. El superlativo absoluto. ¿Sí? En el caso del superlativo absoluto, vamos a tener el culto primero y vamos a tener el pulgar. ¿Está bien? El culto tiene que ver acá con un sufijo, con sufijos en este caso, y el vulgar tiene que ver con prefijos. Para el culto vamos a tener dos, la terminación del sufijo isimo, isima, érrimo, érrimo. Y para el prefijo del vulgar, vamos a iniciar con re, re que te, re contra, archi, mega, super hiper. Ahí está. Entonces tenemos acá, en el vulgar, que es lo más fácil, agarro re y le pongo el adjetivo, re linda. Agarro re que te, re que te, pobre. ¿Sí? Arch, archi millonar. Ya sigue. Ahora, acá sí viene el tema, en estos de acá. ¿Y por qué viene el tema en el culto? Viene el tema en el culto, ¿por qué? Porque voy a tener el superlativo absoluto culto de latín, ¿sí? Y voy a tener acá del español, del latín y del español. Entonces, el latín es el esquema tradicional. Este es el que viene. Este es el que viene. Y ahora, actualmente, pues utilizamos este esquema de separarlo entre latín y español, ¿ya? Pero el que más viene es este tradicional. Punto número uno. Tenemos lo siguiente. Negro, superlativo de latín, nigérrico. Pobre, superlativo de latín, pauperri. Entonces, la primera idea, escuchen, era que lo que terminaba en R-O, lo que terminaba en R-E, el adjetivo, repito, que termina en R-O, que termina en R-E, yo le agrego érrimo, érrimo. ¿Sí? ¿Sí? Ese es lo primero. Entonces, todo adjetivo de quería pasarlo a superlativo absoluto oculto y terminaba en R-O, en R-E, le ponía R. Y lo vamos a probar. Por ejemplo, tengo la palabra libre, libérrimo. Tengo la palabra íntegérrimo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Sí? R-O, R-E, libre, ahí está, íntegérrimo. ¿Sí? Entonces, por eso, voy a tener acá el esquema del superlativo de latín. Segundo, tenía que eliminar el dictongo. Por ejemplo, tengo fuerte, tengo nuevo. Tengo la palabra cruel. Y encontrábamos acá dictongos, dictongos, dictongos. Y entonces, yo tenía que eliminar esto. Y por eso, decía de fuerte, fortísimo, de nuevo, novísimo, de cruel, crudelísimo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, tenemos esto. De frío, frío, aunque ya no había ahí, ¿no? Pero, frigidísimo. Entonces, teníamos eso. Y tres, para rematar, teníamos que ver con su etimología. Por ejemplo, antiguo, viene de antiguos, antiguo. Entonces, tengo acá antiquísimo. ¿Sí? De sabio, sabio, saber, sapiens, sapientísimo. De amigo, amigo, amicus, amigo, amicísimo. Mi amicísimo, mi enemicísimo. ¿Ya? Entonces, este era el tradicional. ¿Ya? Este era el tradicional. Igual que había unas cargas tradicionales también. Ah, por ejemplo. ¿No? Que aparecía, como por ejemplo, la palabra, este, ubérrimo. Ubérrimo. Que venía de una connotación que significaba muy fértil. Porque venía de una carga también, ¿no? Ubérrimo. Acérrimo. Acérrimo. De tenaz. Con su carga etimológica. ¿Ya? Entonces, eso tenía que ver antes. Esto era lo tradicional. Y así se aprendía antes. ¿No? Íbamos bien antes y bien antes. Pero en la actualidad, ya no hay problema. Yo puedo decir negro. Puedo decir negrísimo. Puedo decir nigérrimo. No hay problema. Puedo decir, por ejemplo, de pobre. Puedo decir pobrísimo. Puedo decir paupérrimo. De fuerte. Puedo decir fuertísimo. Puedo decir fuertísimo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Con el último que sí, hay que tener en cuenta la palabra antiguo. Antiguo siempre va a ser antiquísimo. Esto se ha mantenido. Dónganme esto no. Amigo, amiguísimo. No hay problema. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar el examen. Porque nosotros hacemos un análisis en el examen. Los exámenes. ¿Sí? Tenemos la costumbre algunos colegas. Después de que viene el examen. Juntarnos en grupo de cuatro o de cinco. ¿No? Los profesores del medio. Entonces, lo analizamos. ¿Y qué consideran? Este colegio. Este. Porque ya ha venido. Alguien hacía. Amigo, amiguísimo. Y se podía aceptar. Buscamos. Ustedes saben que somos mayormente. Nuestro trabajo de investigación es ir a los libros, ir a las fuentes. Y comenzamos a buscar. Y sí, lo aceptaban. Amiguísimo. No había ningún problema. Sin embargo, para el examen habían considerado que tenían que tener su carga de latín. Y decir, amicísimo. Entonces, esto es lo que quedaba. ¿Ya? Por eso te estoy mostrando. Por eso hay que tener cuidado en el momento de que venga la pregunta. ¿Ya? El momento de la pregunta. ¿Ya? El momento de la pregunta. ¿Ya? ¿Se tienda? ¿Ya? ¿Se tienda? ¿Se tienda? ¿Semplea? ¿Se tienda? ¿Se tienda? ¿Se tienda? ¿ этому? ¿Se tienda? ¿Se tiende di**** brid? ¿Se tiende de chistote ir a la ficción? ¿Se tiende Rememberer? Gracias. 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 Muy bien. Hasta ahí, normal, jóvenes. Todo bien. Todo clavadito. Bien. Pasamos a lo que es el grupo, ¿ya? Que es importante. Vamos a tener por acá. Y con esto ya nos vamos a la práctica. Ya está. Vamos a ver entonces por acá a lo que yo le llamo el grupo. Tenemos acá el pronombre. Tenemos acá el adjetivo. Cuando el grupo que voy a colocar acá es pronombre, el pronombre está en relación al verbo, la mayoría de veces. Y el adjetivo en relación al sustantivo, el adjetivo en relación al sustantivo le van a llamar determinantes. Acá entran los determinantes. Acá entran los determinantes, ¿sí? Ahora denominando determinantes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos los demostrativos. Tenemos los demostrativos. Tenemos. Tenemos los indefinidos. Tenemos los indefinidos. Tenemos los relativos. Tenemos los enfáticos. Tenemos los numerales. ¿Sí? Entonces, aparece de la siguiente forma. Pronombre demostrativo. Pronombre posesivo. Pronombre indefinido. Pronombre relativo. Pronombre enfático. Pronombre numeral. Y también aparece el adjetivo o determinante, demostrativo, posesivo, definido, relativos, enfáticos y numerales. ¿Ya? Y va a depender de la relación. En el caso de los demostrativos, los demostrativos me indican lugar, pero también me indican contexto. Muchos se quedan con esto nada más. Muchos se quedan con la idea del lugar. ¿Eh? Muchos se quedan con la idea del lugar nada más. Entonces, están pensando que el demostrativo solamente te indica lugar. Y sobre todo, en el caso del adjetivo, te dicen, ¿no? Dicen, ah, no, mírame. Esto quiere decir, los demostrativos te indican lugar. Por ejemplo, esto cerca a mí. Esta cerca a mí. Eso, esa cerca a ti. Aquello lejos de ti, lejos de mí, ¿no? Entonces, cercanía, lejanía y todo eso. Sin embargo, ponte a pensar. Si yo te digo que eso, esa, por ejemplo, esa casa, esta casa, aquella casa, indica cerca, lejos, ¿no? Próximo. ¿Qué pasaría si yo te digo, oye, esa pregunta es muy buena? Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta. ¿Cerca a quién? Sí. Entonces, no siempre va a ser lugar. A veces, es contextual nada más, ¿ves? Sí, es contextual. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya tienes. Tienes. Eso. Esa. Ese. Esos. Esas. Esas. Esta. Este. Estos. Estas. Aquello Aquella Aquel Aquellos Aquellas Y para darme cuenta Un pedacito acá Que es un pronombre O a diferencia de que es un adjetivo Recuerda lo que te había dicho El pronombre está en relación Al verbo El adjetivo en relación al subjetivo Entonces si yo te digo acá Esa casa Es bonita Esa Es bonita Esa es Demostrativo Pero como sé que es adjetivo O que es pronombre Por su relación Esa está en relación a casa Esa está en relación al verbo Entonces esa Es un adjetivo demostrativo También llamado determinante Y esa es bonita Es un pronombre Porque está en relación al verbo Ahí está Los posesivos Los posesivos Tienes Mío Mía Míos Mías Tuyo Tuya Tuyos Tuyas Suya Suyos Suyas Nuestro Nuestro Nuestros Nuestras Vuestro Vuestra Vuestros Vuestras Ahí está Y también Me voy a colocar acá Su apocope Recuerda por acá Apocope Es quitar Sonido Al final Por ejemplo De grande Gran De bueno Vuelve Entonces de mío Mi De tuyo Tú De suyo Su Ahí está Los indefinidos Son cantidades Vagas Unos Otros Varios Muchos Pocos Artos Nadie Demás Nada Ahí está Los relativos Si se pueden identificar Porque se van a separar En relativo Pronombre En relativo Adjetivo El pronombre Que Quien Quienes Cual Cuales El adjetivo Cuyo Cuya Cuyos Cuyas En el caso del enfático Recuerden que el enfático Va en interrogación O en exclamación Voy a tener Que contilde Quien Quienes Cual Cuales Y los Numerales Tengo Los Cardinales Que son Uno Dos Tres Números Naturales Tengo Los Ordinales Orden Primero Segundo Tercero Tengo Los Partitivos Dos Mitad Tercia Tengo Los Múltiplos Doble Criple Y voy a tener Por acá Voy a tener Los Distributivos Ya Sendos Ambos Y Cada Sendos Ambos Y Cada Ahí tienes Ya Entonces Volvemos a Repetir En el caso de los pronombres Están en relación al verbo Y en el caso del adjetivo En relación al sustantivo Voy a preparar acá la práctica Ordenarlo bonito Y en cinco minutitos Avanzamos con la práctica ¿Ya? 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 Muy bien Muchachos Todos están con la práctica ¿Sí? Todos tienen la práctica Vamos a empezar a trabajar Dice Vamos a ver por acá Dice A ver Acerca del Acerca del adjetivo Podemos decir Vamos por acá En voz pasiva aparece también como auxiliar No Sintácticamente puede ser núcleo del predicado Sí Es modificador directo Sí Semánticamente presenta al ser No Quien presenta es el El artículo Enano Es de inventario enano Profesor ¿Cómo acá puede ser Núcleo del predicado? Solamente aparece cuando hay una coma elíptica Por ejemplo Yo te coloco acá Ella Es linda Entonces acá el adjetivo es linda El verbo es El verbo es el núcleo del predicado Pero si yo te pongo ella coma linda He omitido acá ve El verbo ve Entonces como ya no hay verbo Y está emitido por una coma El adjetivo se convierte en núcleo del predicado Solamente aparece esto O sea la segunda Solamente aparece Cuando hay una coma elíptica Nada más Nada más No es correcto afirmar sobre el adjetivo Drogas El gentilicio es el único que no puede sustantivarse No tiene nada que ver esto Drogas Acá era Hernando No es una relación correcta entre Grado positivo y el superlativo A ver De fértil Ubérrimo Ya está Porque significa muy fértil Está bien Paupérrimo Nigérrimo Acérrimo Acá no Pulido no Podría ser muy pulido Ya Hasta pulidísimo de repente Pero pulquérrimo no Porque pulquérrimo viene de pulcro Así como yo ve Puro ve Limpio ve Pulcro Ya Pulquérrimo Viene de pulcro Aparte que Errimo Mira ve Te dije que tenía que terminar en rove Si hay excepciones Pero acá no ve Entonces la clave Es enano Ya está Hernando Cantidad de determinativos Ah ya Tenemos acá Aquella Ningún Aquellos Todos Esa Sendos No hay más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De hecho De los siguientes adjetivos Perdón De los siguientes enunciados Referidos al adjetivo Puede desempeñar como predicativo Es de inventario abierto Su gentilicio Asigna procedencia Todos desempeñan Función de determinantes No Y los calificativos Modifican al pronombre Y los sustantivos No Pueden modificar al pronombre Esta carta Y los sustantivos No es del artículo Que puede sustantiva Avión Puro avioncito Vámonos a la A la seis A ver ¿Qué dice la seis? Dice Esta Es la más atenta De todas Las alumnas Que postulan A la universidad Y lo bueno Que tiene Su carácter Decidido Y emprendedor Siempre le gusta Ser prendida El enunciado Incorrecto Ah Vamos a buscar El error El error Esta es un pronombre Esta es Sí Está bien Correcto Atenta Está en grado Superlativo Es la más atenta De todas Mira la forma A ver Sí Todas Es un adjetivo Indefinido Todas las alumnas Claro Posee un adjetivo Posesivo Mío Tuyo Suyo Nuestro Vuestro Pero también Su a poco Pe su Acá está Su de suyo Ve Su carácter No existen calificativos Sí Sí existen Acá está Decidido Y emprendedor Acá está El error Enano Siete La oración Que presenta Adjetivo Distributivo Sendos Ambos Y cada Acá está El cada Avión Puro avión Solamente Un sentimiento Magnánimo Magnánimo Puro magnánimo Así como yo Más o menos Magnánimo Libérrimo También Puchas A ver Vamos a ver acá Tenemos La Nueve Si lo ven bien ahí O lo ven echado Profe Se movió Profesor Sí Dime En la Número Cuatro Atacada Y feroces No sería Adjetivo Ah no Nada Porque dice Determinantes ¿No? Sí 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 Ya te iba a sacar Tu miércoles Ya está A ver En la nueve Este sábado Gané el doble A mí que me encanta El doble Siempre que la doble Entonces Pronombre Múltiple No sé Por qué De ambos Ambos Distributivo Otro día Otro Indefinido ¿Cuántos Vinieron? Interrogativo Declaré El que declare Será eximido De culpa El que declare Relativo De A ver Uno C ¿Cuál es? Uno C Dos B E A D Avión Avioncito Es incorrecto La forma Del adjetivo Célebre Celebérrimo Muy renuente Acá no ve Antiquísimo Puedo decir Tan ecuánime Es tan ecuánime Como sí Sí puedo decir Tan ecuánime No Él Es Tan ecuánime Como su papá Ya está ahí normal Pero antiguo Sí está hasta el perro Antiquísimo El gimnasta Realizó el salto Del tigre Perdón Triple Ya está ¿Qué es triple Acá? A ti que te encanta El triple ¿Qué es triple? Múltiplo Drogas Once drogas En la doce Sí tenemos un problema Porque hay varios adjetivos Entonces vamos a subrayar uno Porque mira Está ambos Su Venerable Maravilloso Que se volvió Esa tarde Como miércoles Entonces vamos a subrayar ambos Entonces va a ser el adjetivo subrayado Ambos Es distributivo Trece La oración En la cual No hay un adjetivo apocopado A ver Ningún amigo Me ha felicitado Ningún Viene de ninguno Ninguno Le he quitado la O Ninguno está El primer premio Primer Viene de primero Le he quitado la O Tira sus cosas Por doquier Doquiera Doquiera Sus amigos Le ganaron la apuesta Lo acusó De mal Mal De malo Ya Aunque sus También podría venir De suyos Pero acá vamos a aclarar Para que haya clave Si no va a haber clave Adjetivos Calificativos Y Vamos a ponerle acá Y connotativos Entonces ahí sí va a haber clave Dado Drogas Tienen pronombre Relativo Ya Para que El pronombre Relativo Yo te había dicho Que era Que Quien Quienes Cual Cuáles Está bien Yo te había dicho esto Ya está Entonces para que sea El pronombre Esto no es una tila Esto es una coma Ya Entonces para que estos sean pronombres O tienen que estar Al lado de un sustantivo Y formar una construcción O pueden estar solitos Ya Por ejemplo Marix Es quien te escribió Acabe Es quien te escribió Una construcción Es quien te escribió Mi amigo te prestará Comunico que vendrá Las que Las que ganaron Quien lo haya hecho Quien lo haya hecho Casa Respecto al pronombre Es falso Es de inventario abierto De eso Ya De ahí Existen pronombres neutros Eso Esto Y aquello Le llaman neutros Algunos autores Puede funcionar como De Como Easy Puede ser Núcleo del modificador indirecto A ver La casa La casa de De él Ya está La casa sujeto De él Sí Puede ser Es una palabra Esto sí Beso El superlativo De tenaz Acérrimo Es un lector Muy acérrimo Aunque acérrimo Tiene dos acepciones Puede tener Puede tener la acepción De tenaz O puede tener La acepción De acre Ya Acre Es así Ácido Ya Así como tu amigo Que era bien ácido Era Bien feo El desgraciado Sí Cuando chupaba el limón El que arrugaba Era el limón Ahí está Acre Acido Diecisiete Es correcta la expresión Del grado En los adjetivos Un barrio Tan paupérrimo No se usa tan Cuando ya está Allá La cojudez Excelentísimo Ya Nuestro amor Será muy eterno Muy eterno No puede ser Y es eterno Nomás Ya Dos Cuatro Y cinco Drogas En los siguientes Sectagmas Contienen Adjetivos Que no expresan Variación genérica Acá está Misión especial Pues no hay especial Carácter indomable No hay indomabla Camisa verde No hay verdad Todas Sí Dieciocho Enano Diecinueve Santo se apocó Para delante De nombres propios No siempre ¿Por qué? Porque yo digo Santo Tomás No lo puedo apocopar Santo Tomás De Aquino Pero si digo San Agustín Acá sí O sea Si aparece una palabra Contó Santo Tomás Santo Toribio Santo Si Mira Todo Ya no le puedo apocopar Entonces la uno No siempre ¿Concuerda en género Y con el número En el artículo? Puede ser Sí Con el sustantivo Masculino Termina en E Y femenino Termina en A De forma general Algunos carecen De variación genérica ¿Pueden aceptar Derivativos? Sí Drogas Más aceptado Esto Váyanse A la Veinte Son correctos El uso De los adjetivos Tú eres Quien en buena Hora Llegaste A mi vida Mi tío Vive en San Marcos Ya Fue un gran Y glorioso Fue un grande Y glorioso Fue un gran Y glorioso Gran suceso Grande No Sí puede ser Sí Sí Obtuvimos un grande Éxito No Un gran Éxito Esa fue la más Gran ocasión No Ahí sí Grande Fue la más Grande Ocasión Entonces nos quedamos Con drogas Puras drogas Veintiuno Hemos logrado Un óptimo Aprendizaje Casa Tenía un corazón Magnánimo Avión Se separaron Ella tenía un espíritu Libérrimo Era libre Así como yo Libre La defensa de la patria Es un deber Bueno Es el deber siempre Sacrat Sacratísimo Es un sacratísimo Deber Hernando No se perdía Ni un ínfimo Detalle Beso Ya está Ni un ínfimo Mínimo Bueno C 1 C 2 A 3 D 4 E 5 Casa Algunos Algunos de los adjetivos Derivan de sustantivos abstractos Ambicioso Ya De ambición Absurdo Absurdez Amplio Amplitud Capaz Capacidad Diverso Diversidad Todas Avión 23 Relaciones Nos invitaron Nos enviaron sendas Invitaciones Sendas Hay a sendas Ahí es distributivo Uno enano Los demás Indefinido ¿No? Dos Casa Misérrimo Superlativo Tres Sabio Tenaz Tenaz Opuso Tenaz Resistencia Ya Una estructura ¿Qué tenemos ahí? Ordinal Indefinido Positivo Dado Viví en el octavo Piso Octavo Ordinal ¿Verdad? Beso Enano Casa Avión Dado Beso Casa 24 Son adjetivos Que derivan De sustantivos abstractos Perfecto Perfección Cándido Candidez Cansancio No hay Carnívoro Nel Auténtico Auténtico Autenticidad Beso Ya Beso Váyanse A la A la 25 Se ha usado Incorrecto El grado Del adjetivo Queda Proxísimo A ese Pueblo Realizó Un acto Heroicísimo Compré Compré Un producto Autentísimo Ese bus Es lentísimo Concurrimos Concurrimos A una Playa Salubérrima Ya está A ver Lo incorrecto En el grado En el grado Tenemos Tres Ese es un producto Autentísimo Auténtico Autentiquísimo Autentiquísimo Tiene de cierto grado Tiene de cierto grado Tener cuidado Ya Igual Acabe Estos dos están mal aplicados Porque uno viene de auténtico El otro viene de lentitud De lento Ya Acá en la Uno Pues no veo Ninguno Porque proxísimo Viene de próximo La indicación Del problema Ya Es por eso Dado Veintiséis Pronombres indefinidos No está por demás Decir que estos jugaron Contra algunos más viejos Que ellos A ver Por eso Fueron Varios Los que Aplaudieron Los goles Y los demás Demás Estaban Re celosos De mis muchachos Pocos Creían Pocos Varios También acá Varios Los que Aplaudieron Varios De más Y pocos Sí Varios De más Y pocos Tres Drogas Ya Y si se dan cuenta Acá No está Por de más Este de más Está mal Está mal escrito Era que sea así De más Sino que se le ha puesto Ahí para jorobar Nomás Sí Era que sea de más Así No está de sobra Cuando quiere decir de sobra Va separado Dado Veintisiete Son adjetivos que reducen el dictonga Ya lo que le decía Bueno de fuerte Fortísimo ¿No? A ver Tenemos ahí Avión Veintiocho Incorrecto Contiene adjetivo Incorrecto Su personal Idóneo Me atendió Muy bien Fue atendido Hasta el mínimo Detalle Las flores Fraganciosas Engalanaban La fiesta Degustábamos Suculentos Potajes Ambos Estaban Medio Cansados No No hay Parece que lo arregló la máquina Está bien Todos están bien Ya Todo Bien Todo bien Todo bien Ya no hay clave acá Hay que arreglar la veintiocho Ya todo está bien Sé que la máquina lo ha arreglado Porque yo me acuerdo que decía Las flores Fraganciosos No seguro la máquina lo ha arreglado A ver Son adjetivos que no admiten Superlativo Ah ya Lo que no admiten Grado superlativo Así como Eterno ¿Se acuerdan? ¿No? Acá Idóneo Eres muy idóneo Ya no Auténtico Eres muy auténtico Que tú eres más auténtico Muy auténtico No Ilegal Que hay algo más ilegal Militar Internacional Todas Se le ha agregado a la C Para formar superlativo Avión Práctica dos Se presentan los pronombres Yo La Miraré todos los días a esa A esa De reojo desde mis asientos Pues no merece ni una lágrima mía Ni mi cariño Solo dos Dos tuve en mi vida Y las dos rompieron Siempre rompen algo Y las dos rompieron Este corazón mío En mil pedazos Los pronombres que tenemos acá Pronombres personales Demostrativos Numerales Numerales Personales Demostrativos Y numerales Acá está Personales Demostrativos Uy No hay numerales Pero igual Están los dos Casa El número de adjetivos es Bello Alegre Aquel Cuyo Buen Pertinente Su Benévolo Chinchano Si Uno Dos Tres Dos Cinco Seis Siete Cuatro Nueve Si Dado Oe Tres Oración Que presenta El uso correcto Del adjetivo Antiquísima Casa Bueno Esta no ha salido Con numeración Vamos a ponerlo acá Porque de acá se ha pasado A la tres y la cuatro Ha volado esta No presenta Pronombre En crítico ¿Qué te dije? Cuando termina en STN No es ni en crítico Ni en proclítico Me jugaste Llegaste Amaste Curveaste La forma correcta De superlativos El deber Me ya ves acá estaba buscando Lo adecuado Dado Dado Cinco Este Es pronombre Aquel hombre Adjetivo Al este Sustantivo Pronombre Adjetivo Sustantivo Dado El número De adjetivos Ese lamentable Suceso que había Suceso No había Responsable Que asumiera Las consecuencias Que eso generó Ante esto El ingenuo Detectivo Dijo que no hubo Suficientes Testigos Testigos Del nefasto Accidente S Lamentable Responsable Nefasto 3-3 3-3-6 Drogas Váyanse a la A las Siete A ver Un solo adjetivo Ha pasado por el proceso Llamado apócope A ver Vamos a ver Celeste La más Pequeña No deseaba jugar Con muñecas Nuevas Sino con la Gran Acá hay un apócope Sub Acá hay dos apócopes No Está mal Hay más de uno El grado comparativo Se manifiesta En la parte inicial Que es la más pequeña Que Kevin Perfecto Sí La dos Sí El adjetivo Nueva Está en grado positivo Pelota Muñecas Nuevas Sí Los adjetivos Son relativos Y posesivos A ver Son relativos No hay ningún relativo O hay relativo No No hay relativo Porque el adjetivo relativo Es cuyo Ya de ahí descartado Hay tres adjetivos Pequeña Nuevas Gran Sub No Ya no Ya hay cuatro Dos Y tres Casa Ocho De las siguientes expresiones Muestra el uso del adjetivo Demostrativo Eso Aquello Demostrativo Ya Ese Este Ya está Este proyecto Ese suero No hay más Drogas El empleo Dice Del lenguaje correcto Debe ser total Incluso en los textos Tecnológicos Científicos Las máquinas Son muy controladas Por sensores De operadores Para evitar Identifica la frase Abusando el adjetivo Duplicado Y comparativo Allá La más mínima Era la mínima Nomás No la cabe Abusamos Beso Cuando decimos Pero ¿Pero es aceptable? Sí, sí es aceptable Cuando Estuvo Cuidadoso Hasta en el más Mínimo Detalle Entonces Estamos exagerando Pero igual Se utiliza No es correcto Afirmar Sobre el adjetivo Puede ser Núcleo Del predicado Nominal Eso sí Con la coma Elíptica Ya les había mostrado El gentilice Es el único Dado No es una Relación Correcta Pulquérrimo Pulido Enano Adjetivos Demostrativos Bueno, creo que se repite Esta pregunta ¿No? A ver Vamos a ver Acá ya habíamos encontrado Sella Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Ya ves? Se repite ¿Ves? Trece Enano Catorce El adjetivo Distributivo Cada Veinticinco A ver Doble Doble Múltiplo Casa Ambos Distributivo Beso Otro Indefinido Enano Cuántos Pronombra Avión Avión Dieciséis Expresión En el grado No está Un paupérrimo Dado Diecisiete Enano Dieciocho A ver Los invitados Sendos Sendas Distributivo Enano De más Indefinido Casa Cobraron Misérrimos Avión Tenás Dado Octavo Piso Beso S A D B S D Casa Dieciocho Casa Diecinueve Igual Igual Incorrecto Incorrecto Tres y cuatro Dado 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 En la cantidad de pronombres indefinidos Varios De más y pocos Dado Se repite esa parte De acá ya no hay a pronombre Funciona como núcleo del sujeto El pronombre que funciona como núcleo Esto no me convence Esto Alguien trajo calculadora Que ha ocurrido Uno, tres y cuatro Dado Son oraciones En las cuales los adjetivos quedan sustantivados Por la presencia de otro adjetivo A ver Primer expulsado Sendos especiales Mejor ganador Enano Cantidad de adjetivos Perturbado Ambas Pues dichas Féminas Dichas Lucen Diminutas Prendas Diminutas Uno, dos, tres, cuatro A ver Ambas Hermosas Hermosas también A ver Perturbado Ambas Hermosas Dichas Diminutas Cinco Casa Veinticuatro Luego del concurso Doce Hay que ir arreglando Ahí Doce ¿Qué es? Doce postulantes Es un adjetivo Cardinal Cuatro Fueron seleccionados Fueron seleccionados Solo tres Quedaron Tres Pronombre Cardinal Uno Verás Los demás Adjetivo A ver Ah no Los demás Pronombre Indefinido Cinco Cuyos Adjetivo Adjetivo Relativo Tres Cuyo Cuyas Recogerlo Dos Uno Cuatro Uno Cinco Tres Dos Avión Veinticuatro Avión Veinticinco La oración Cuyo núcleo Del sujeto Es un pronombre Hoy no ha venido nadie ¿Quién no ha venido? Nadie Nadie Casa Veintiséis Expresión que usa correctamente El pronombre del enclítico Denme Siempre denme Casa Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Mío Mío Posesivo Beso Pronombres Les dije a todos Nuestro secreto Ninguno quiso hablar al respecto De todos modos A cualquiera Les Todos Acá falta una coma pues Nuestro secreto O por lo menos la idea Ninguno Les Todos Ninguno Cualquiera Beso Y no se lo digas a nadie No es nadie Es nadie Nomás Esto de agregarle sonido al final Se llama paragóge Si Es un metaplasma Y ahora vamos a ver también De qué tipo es incorrecto Bueno Este pronombre es indefinido Está mal el indefinido 29 enano 29 enano No hay problema No hay problema Todo Todo correcto Todo correcto Sí Todo bien Muy bien Entonces Hasta aquí Nos quedamos Si Cualquier información Algo Les aviso Un abrazo Muchachos Cuídense Y practiquen Que la próxima semana Toque el verbo Hay que estar listo Para todos No hay problema